Aplacé Podés tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día que decidas a volver Y ser feliz como antes fuimos Sé muy bien Como yo estarás sufriendo a diario La soledad de los amantes que al dejarse Está luchando cada quien por no encontrarse Y no es por eso Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes tan solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que el que te tiene lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea por un hijo Y no es por eso Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes tan solo la mitad Pero si ahora tienes tan solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que el que te tiene lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo